Dos vídeos en un día, ¿eh? ¡Dos vídeos en un día! No hemos hecho eso con... ...que no es una antigüedad y hay que seguir algún día, ¿eh? El juego de carrera. O sea, hay que seguir... Había que practicar un poquito. Sí, eso sí. Pero bueno, es divertido ser mancos. A la gente le gusta... O sea, una de dos. O le gusta el manqueo... Dale, dale. O le gusta el manqueo... El retardeo. El retardeo. ¿Qué coño, tío? Parece... Bueno, a ver. Claro, iba a decir. Parece dibujo... De hecho, por un japonés de aquella, como si fuese un fantasma. Y lógicamente este juego está hecho en Japón. O sea... Nada, no dormí muchas horas cuando lo dibujó. Y así se quedó. Lo hizo así y dijo, bueno, venga. Lo voy a tomarme ahí... Una pasta. Ahora lo tomo, una pasta. Lo de Neo Geo, tarda un nuevo. ¡Chuu! Es como... Resident Evil. Vale, ahí está. Estamos en el desierto, eh. Parece ser que estabas en el desierto. Vale, podemos escoger. Podemos escoger. Eh... Vale. Está la... Vale. Nosotros manejamos a este y a este. Yo voy a escoger a... A esta, pero... Pues cuadrado. Bien. Ahora somos las dos titis. Ahora somos las dos titis. Y lo hemos cambiado porque tú sigues siendo rubia. Y yo sigo siendo con gorro, marimacho. Son... Son... Son las hermanas gemelas. Ahora, ¿no? De... Ah, claro. Son... Son las gemelas de nosotros, ¿no? Y las no... Las novias de cada uno, ¿no? Son nuestras novias, ¿no? La gente no habrá entendido ni pío de lo que he dicho. Pero bueno. ¡Mira el gato! ¡El gato! ¡El minino! ¡Toma ya! ¡Muy buena! ¡Sí señor! Si parece que no estamos jugando otra partida el mismo día. ¡Muy buena! Jajaja. Vaya el tío, ahí con los... Va, a esto les matamos bien, ¿no? Porque son... No, no, no... No, 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 no... No, no, no. La banda sonora es el acabóforato. Es buenísimo. ¿Vale cómo viene? Valle como viene. El gordo. A que te mato. De verdad que... Que cobarde, ¿no? Tú. Vale, a que va a salir algo de eso Ahora Por lo menos No, 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 no. ¿No? Vea ahí, le he estado pidiendo para esto. ¡Un agurito! ¡Un agurito! Hostia, por no mirar. Coño, que vamos muy bien, tío. Hasta que la cagamos. Está rozando. A mi me daba. le mataste cógete eso recuerda usar los círculos de vez en cuando la verdad es que la música de este juego es bastante idiosa vale solo Neo Geo lo voy a hacer bueno será SNK Neo Geo es la consola y solo Neo Geo podría haber producido eso mira el gordo y no solo disparando igual en una de un barazo NO! como me ha dado quien me ha matado voy a coger el el otro no le puedes disparar puede estar dando orden de este te acuerdas de esta pantalla dale al cuadrado es star y cuadrado mierda mierda es que me he acabado la hostia te vienen también los tiros le tiene que quedar poca vida porque esta yendo mas rápido creo mierda no te salve te he salvado de esa bala chaval no te voy a hacer la bandera no me mate por favor te doy un impec te has puesto te has puesto pechondita eh mira la otra se pone de piknik cae te he comido shagui el bar central el bar central espera que aquí creo que ha habido truquito aquí ha habido truquito la nariz el ojo igual el ojo la has dado y ahora ya no la acuerdo de la rueda jajaja vale eh hemos pasado dios totalmente vale ahí picando eh tu trabajador que tal eh el murciélago noo Batman que lo hay que dar al murciélago creo que dan gemas eh hay que estar admitido que hay momias no pases pero se puede trabajar eh curro eh vale a ver vamos donde las momias que igual es mas divertido igual es mas divertido no? ver las momias hay que hay que variar hay que respetar el clasico espera que hombre hay que bajar uuuuuh eso quiere decir que si te dan te transformas en momias vale espera voy a oye también lo gracioso espera a ver si te cura pero no sigues subiendo eh vale vale creo que he movido a las chulas corre 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 vale estoy dando todo el rato es que hay que ir por arriba ah es que pensaba que esto era una ya sabes eh 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 lo de alternativo la prueba de alivaba no lo de sabes que hay lo diré si 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 es que no me sale no me ven a la mente ahora como se llama tía ese aliento ahora cuadrado recuerdo ahora es estar cuadrado eh si el aliento te transforma una vez luego ya la siguiente te mata ahora ahora soy una cumbia una cumbia una cumbia cachonda vale vale la cura vale vale no vale uff Creo que hay que avanzar Porque no sé si... ¿Había infinitos aquí? Procura aprovechar las balas No vamos mal, las armas mías son muy lentas ¿Hay que aguantar? ¿Había que aguantar? Ah, nos ha dejado comida ¡Corre cerda, corre! Mierda Mierda Si, mira, la has dado Espera ¿Es coge eso? ¿Es cogerlo? ¡Cuidao! ¡Cuidao! Que hijo de puta Mierda Si, lo de ser mobia Me hacía más gracia ser zombie o gordo ¿Dónde estoy? Que no me veo Oye, ¿eh? Buen salto, ¿eh? ¡No! ¡Hijo de puta! Me la cago yo ¡Espera, espera! ¡La cura! ¡No! Todavía... Todavía digo que va, ¿eh? ¿Y este qué? O sea, a ti es una momia ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Eh! ¡Lo ha transformado! Mierda Pues igual había un secreto de que no había que transformarlo, ¿eh? Voy con el salto Vale, aquí no hay... aquí no hay retardo, ¿no? A menos que no... no me... no me he dado cuenta, ¿vale? Vale, pero... Voy a ir a faltar ahí a lo... ¡Hostia! Me he transform... o sea... He aparecido justo... Vaya Muy normal eso Y me va ahí Vale No Bueno, pero he cogido el tesoro Dale y va ¡No llego! ¡Uh! Se supone que ya se llega lento Se puede cambiar la de personaje también, ¿no? Sí, pero bueno... La gracia es ir ahora sí, ¿no? Espera, déjame coger eso que es la cura mía, ¿eh? ¡No! ¡Uh! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Tiempo a escapar! . ... ¡Bien, paink, para ver...! Prefino a morir denn ahora para ser normal ¿No? ¿Ha escupido? ¿Cómo va a esquivar uno esto? Ya, peor sitio ¿Que aquí como esquivo yo esto? Ah, mira, pues sí Pense que era 10 ¡Venga, venga! Mierda ¡No! ¡Suba ese! Me matas Vale, la cura Bueno, ya queda poco Sí, bueno, este es el jefe El gato Que hemos cogido a sombra ¿Cómo andas? ¡Qué asco! Ningún robo de la banda de pila Espérate ¡Eh! ¡Te has acojonado! ¡No! ¡Por favor! Vaya Useless Este cuánto duraba Tenía vida este, ¿no? Nada más Bueno, vamos ahí Tengo muchísimas malas Del hibio y machinga, macho Vale, lo estoy haciendo bastante bien Pero no quiero hablar Porque en algún momento Mira como que la cagas Hostia Hostia En fin Un peso ¡No! Te has librado muy por los pelos Mira, justo aparezco y lo matas Yo tengo una pregunta Supuestamente ese bicho Se está tragando el pilar Primera pregunta Es que ya lo has dicho ¿Cómo de largo es el bicho? ¿Y qué se puso antes? ¿El bicho o el pilar? Es verdad Pero claro Es eso ¿Cómo de largo es el bicho? En algún momento tendrá que tener distancia, ¿no? ¡Tú! Ahí va ¿Qué? ¿Cómo lo he dejado? ¡Ah! ¿Cómo igual los vecinos? A ver, de repente Se ha habido un poco retagredo Sí Ha habido mucho enemigo Bueno, eso es el emulador O sea, lo normal ¡Oh! Te pillo, qué pena ¡Eh! ¿Tengo un hacha? Creo que tengo un hacha Al menos de un cuchillo Bueno, igual esta zona Tiene retardo También el fondo Está yendo rápido Entonces normal Igual ¡Oh! 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 ¡Hombre! ¡Tú antes me robaste! ¡Puto! ¡Los jameritos! ¡Los jameritos! ¡Los jameritos! Vale, viene de abajo, ¿no? Sí ¿Por qué va desnudo? Pregunta el millón ¿Y cómo disparas Y está muerto? Espera, otra fácil Muere Va, me quedé justo sin balas ¿Valante? ¡Tía, manita! Lleva la locomotora, ¿no? ¿Para conducirlo ya? Buena, hay que tener cuidado Nah, está fácil ¿Cómo que no se han dado cero? Cuidado Cuidado ¡Buah! Justo, me ha pillado a mí Vale ¡Eh! 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 ¿Cómo? ¿Hemos muerto los dos? ¿En serio? ¿Qué cabrón, tío? ¿Qué cabrón, tío? Aparece y no te da tiempo a matarlo, o sea... No, no... En serio No, 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 no... No, no, no... Então, no, no... ¡Eh! 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 ¡Puedes subirte, eh! ¡Sí! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Ó! ¡Eh! Es que hay muchos personajes y el fondo se mueve mucho, por eso es porque se mueve loco. Este no es el mismo que en el 1, muy parecido, ¿no? No se ha hecho el truco de la metruco. Ah, el truco está ahí, ¿eh? Luego bajar, claro. Es como que están tensados los enemigos para que no tengan punto débil. Ahora, haz un gesto cuando se va a agachar. Ves, hace eso. Bájate, bájate. No hay mierda que no lo he visto. Me he desconcentrado. Vamos parejos la puntuación. Tiene unos robóigos. O sea, no, el Wolf este se inspiró en esto. Puede ser. Yo voy a comer mi sándwich de lo central. Ese atún tan rico. Ah, apetece uno, ¿eh? Con ese toquecito de picantillo tan rico. El señor Valls ahí. ¡Yale! Es que ese es el señor Valls de verdad, o sea. Ese es el Kirikú blanco. El chino. El Kirikú chino, tío. Yo le he robado la maleta al señor Valls. No, cabrón. Cabrón. No, cabrón. Cabrón. No, cabrón. Qué hijo de puta más grande, tío. Lo he dejado. Te robo toda. ¿Qué coño? Vamos, joder. Eso da 300. Quiero el fan. Mira tú, el Terminator chino ahí. ¡Míale! ¡Míale! Y es el 2. Terminator 2. O sea, la buena. No, la buena. Esa es la buena, tío. El Monaco. Vale. Vale, yo he caído. Igual había que ir por largo también. La suelta. ¡Eh, eh! ¡Eh! 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 ¡Mía mi grasa! ¡Mía mi grasa cuando hay palomia! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Quiero ser graciento! ¡Eh! ¡Que he reventado! Creo que es porque hemos comido mucho, eh. ¡Ah, tío! Por el parpadeo ese. Bueno, la música es muy... ... ¡Eh! ¡Sí! La música es bastante buena. Eso iba a decir, que nos atropella. Como era, ¿eh? ¡HOWLWILL! ¡Me la hacía la tope! ¿Por qué me han matado? ¡Ah, vale! ¡No! ¡Ese tanque no eras tú! ¡Qué perro asqueroso! ¡Me he confundido contigo! ¡Pero ven aquí! ¡Cerdo! ¡Eh! ¡Asqueroso! ¡Guarro! ¡Hostia! Ha salido un poco justo, ¿eh? ¿Quién ha muerto? Ah, vale. Me he sabido. Mira, cógete eso. ¿Cómo? ¡Eso es silbar, David! ¿Lo que has hecho? Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Con los coches y tíos. ¿Los hogwills? Cuidado con ellos. ¿Los hogwills? Cuidado con ellos. ¿Los hogwills? Cuidado con ellos. A ver, ¿eso qué es? ¿Un barco? ¿Un tanque o qué coño? Es que es verdad, macho. Vale, que no te muevo. Vaya. Buah, yo tiraría todo el lato círculo hasta las tacos. 10, 10. Aprovechalo. Buah, las has destruido bien, ¿eh? Ahí. ¿Qué cojones? ¡Ah! Cuida. Vale. ¡Ja, ja, ja! ¡Te la comiste bien a más! ¡No! No sé qué queda aquí, ¿eh? Vale. Pero si no llego con la bomba, ¿cómo le voy a dar? ¡No! ¡No! ¡He cambiado de personaje! No quería, tío. Venga. Me voy a dejar matar. Quiero a mi chica, tío. No puede ser. Quiero a mi chica. Mátame. Venga. Mátame. Venga. Espera. Quiero que me mates. No quiero ser el maromo aquí. Quiero ser la chica, tío. Yo te protejo. Ahora sí. Sí, sí. No, no. O sea. Nos está dando una peli. O sea. Aquí sí que gastabas monedas, ¿eh? Joder. Vale. Te he protegido. No te ha dado. Vaya. No vas a dar. Pero bueno, ¿cuánta vida tiene el mierda seca este? O sea. Ha sido suerte que... No sé quién le ha dado el último disparo, pero... Mira la chica. Está como que ya no puede más con su vida. Dice ya. Apaga ya. Quedan dos misiones. Esta y otra, creo. Hostia. Como saltado, ¿no? Con el coche. Qué cabrón, me querían cuchillar por detrás, ¿eh? Tú lo has visto, ¿eh? Vaya, qué cabrón. Iba a decir, si me quedo aquí no me da mal, pero... No veo... Oiga a decir... ¡Oh! Que tienes uno detrás. O sea, yo... Aquí hay cerdos... Para regalar, vamos. Para... Para alimentar a un pueblo entero de indígenas, ¿eh? Pero, vamos. Y tendrían de sobra. que van con los cuchillos cuidado eso va a decir que atropella mira, eh ¿lo has visto ahí? ¿había un ovni? que si en aquella época hubiésemos gastado más dinero hoy hubiésemos gastado la paga y más y la adelantada debe ser bueno, para eso me hubieras dicho te compras el juego habría salido más barato mierda, tenía el láser será bueno pero le mate no son todas bolitas no dale, dale, sal los helicotteros yo me encargo de los habrá alguien que se le haga una mierda yo me encargo de los que están en el suelo tú dispara arriba alguien se le habrá pasado seguro que si pones en internet seguro algo chido mierda por fin, tío chupicio esto bueno, ¿y aquí qué? eso da mala señal es que te costó, ¿eh? joder ese trofeo lo tuve que hacer con cuatro personas estuve haciendo y era para platino y era para platino, sí que además jugué un poco online con alguien ese me mandó un mensaje a la consola y me dijo te estás acá haciendo tal y yo digo si te unes estamos buscando una cuarta persona me faltaba también otro trofeo que era hacer una pose con todos nada más pasar una partida y digo oye, me falta este otro trofeo es un platino que estoy orgulloso bueno, yo pregunto ¿cómo entran unos helicópteros aquí? en una base que... no sé que el techo está... nooo vale, lo voy, lo voy mira, tienes alante muérete, me cago en... la vieja bendita no, pero ¿qué coño es este tanque? ¿qué vas a hacer? ah, no no sé es la venida de Jesucristo o algo así, tú vale, cuidado, ¿eh? otra vez no hay... hay que dispararme cuidado que... tú, tú ya lo digo jajaja ya está cansada mi personaje ya ¿otro más? ¿por dónde? mira, el otro ahí lo tira... sí, sí el kamikaze, tú ¿por qué hablaste? ¿por qué hablaste? ¿por qué hablaste? dispara atrás, dispara atrás jajaja nooo no sobreviste no sobreviste yo porque estaba arriba que si no vale, exit pero te das cuenta de que exit pero tenía un candado, ¿eh? ¿qué habremos abierto? bueno porque pinta de laboratorio siniestro sí, ahí pone hacia abajo mira, ahí había algo ¿cómo? hostia ¿qué cojones? ¿qué no los había visto? ¿qué coño es eso? son los likers ¿cómo se maneja esto? ah, vale qué grata ahí, ahí protégeme tú ah, no que lo cojo yo vale no sé qué no sé qué no sé qué estaban pensando cuando hicieron esto pero... aquí se ve un poco la olla vamos, el gato todo a la razón protégeme cógete eso cuando caiga bueno, cuando caiga ¿esto simbolizará cuando en la segunda guerra se experimentaba con peña? ¡ah, vale! es tu el que estás muerto pero me estás dado un poco de asquete la pantalla digo que eres tu el que estás muerto ¡asquete! si vale, yo te... bueno, a ver yo te protejo y tú dale a la palanca acércate a la palanca mierda Espera, ya me acerco yo. Protéjeme tú. ¡Dios, que buena! ¡Coge, coge, coge el tanque! Venga. ¿A qué llegar a esto? ¿Cuál será el boost final? Miedo me da que todavía hay gente aquí defendiendo a pesar de que hay bichos. Mira que hay un soldado. ¿Eh? ¿Por qué? Vale, cógete eso que sos vida para ti. A ver, ¿qué sale aquí? Miedo me da. Vale. Vale, espera, todavía no hay que dispararle. Ahora. Madre mía, chaval. A ver. Pues me has esquivado bastante bien, eh. Cuidado, eso es un rayo. Muy buena, eh. Pero ha salido. ¡Ay, mierda! Sal, sal, sal. ¡Ay, mierda! ¿Por qué voy a coger esto? ¡Ay, mierda! ¡Dios! Y este aguantará más que el otro, ya verás. Ok, estaba más muerto que el otro. Se está ralentizando por todas las bombas que hemos tirado, eh. ¡Mierda! ¡Mierda! Me comí esa. A ver, la que ya tenías que ser el rey de las riñoreras. Y ahora de monedas, va. Haber estado cortando césped mucho. Jajaja. Joder. Bastante la paga de la tía riqueta, de la abuela. Te lo veas, sí, sí. A ver, eso está más roto que... Vamos. ¡Míralo! Eso es nuevo, eso no había hecho antes, eh. ¡Cortar césped, repartir periódicos, ahorrar el cumpleaños! ¡Madre mía! La paga del mes, de la semana. Estamos muy pares, eh. Jajaja. 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 Vamos a hacerlo. Jajaja. R Voice. Me ha parecido que estaba... Esta es la pantalla final. Si no llamo... Si no llamo ni una mierda. No había otro. Jajaja. Ni una, vale. Ah, vale. Si te caes te mueres. Pues porque ha avanzado, has caído bien, salte bien, nooo, tío, creo que he pisado ¿Has pisado el misil? Creo, no sé Pues eres un crack Vale, hay que avanzar ¿Te buscas? ¿Qué? ¡No, no! Hostia, hostia, que susto me he pegado ¿Pero qué putt es este, tú? El de videoball El de videoball El de videoball El de videoball Ahora ¡Eh, mirale! ¡Ha vuelto! No murió, no murió ¡Mierda! Hay que acercarse Hay que acercarse Hubiese vuelto Hubiese vuelto No vuelve No se si... No venía ahora ¿What? ¿Perdona? Ha liberado a Willy Ha liberado a Willy Ha liberado a Willy Por Willy se libera solo Madre mía Al final Willy es una orca, que las orcas son peligrosas Ojo al dato Vaya Qué mal No me ha deshacer No, es punto No me ha... 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 resulta. ¿Eh? ¿Pero qué? ¿El alienígena que había visto yo antes? ¿Ya le han venido a por su amigo el área 51? Bueno, en este caso será el 54. ¡Mierda! No creo que había subido. Qué bueno. Vaya pedazo de escudo, ¿no? ¿No? ¿Me tenías? Mira, si puedes coger esa. Sí creo que es bueno. Vale. Vaya. Es que es la última pantalla, ¿eh? Se está cebando mucho ahora. ¡No! No había visto los pinchos. ¡Eh, eh! ¡Que intenta comer a los pavos, eh! ¡Si ha intentado comer a los pavos, a ver! Tiene una pistola, ¿eh? ¡Sí! 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 Sí, Lessacren. ¡Sí, tecnol! Vaya, si lo llevas a ver no lo he cogido, me estabas justo ahí, tengo que abrir eso, te protejo. Te echas de esa puta ahí, la verdad que va. Mira, mira, mira como dispara. No se que estoy abriendo. No, 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 no abriendo. Me parece una bala cibernética extra rica, pero lo mejor es la pota, tío. Me recuerda al capítulo de Futurama en el que la bebida esa, la Slug, ¿te acuerdas? De Futurama que bebían una bebida que era Slug o algo así, Slug, que venía de la pota o... Era la diarrea de una enemiga. Vale, vale, tío. ¡Niño! Bueno, nos estamos viciando a matar aliens aquí. ¿A quién me estoy viciando? ¡Niño! ¡Eh! ¿A quién me estoy viciando? ¡Cuidado! 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 ¡No! ¡Gato! ¡Sé que la estás liando, eh! ¡Que te estoy liando! ¿Cuál será el jefe final? No me acuerdo. Igual es un bicho gigante, de hecho. No me sorprendería, eh. ¡Eh! ¿Perdona? ¿Por qué? Si ni siquiera había llegado al suelo el bicho. ¡Eh! Vale. ¡No! No sé si habrá que avanzar, eh. Un infinito. A ver, a ver. Está intenso, eh. Vale, esto tiene pinta al final, eh. ¡Ah! ¡Que se ha unido con los alienígenas! ¿No? ¡Ah! ¡No! La han traicionado, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, esto ha sido buena. Ha sido plan. Y se pidas tú ahí. ¡Mira tú, que está bien el mismo, eh! ¡Ya tenemos pa' meter sonda por culo! ¡Ja, ja, 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 ja! Pero más divertido será meter sonda por... ¡Coño! ¡Eh! ¡Fíjate en el fondo! Está... ¡Nos están ayudando los soldados! ¡Mierda! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Al fondo están peleando los soldados normales contra... Sí, 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 mira. Me da una... ...tan buena y... tan poca espina... el láser si no me mata hijo de puta en la puta esquina con lo bien que iba vale, eso es un poco difícil de esquivar ahí va otra vez ah, ya está pensaba que este tiene que tener vida bueno, no sé que haya transformación bueno, voy a estudiar aquí Freezer y ya ¿y por qué no? es que me dolía, tío yo ya se lo sabía no, 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 yo sabía que había alienígenas por ejemplo, sé que hay un jefe final que es un dios o algo así pero no me acordaba de esto joder, ya es pero mira, nos están ayudando mira, ahora con tanques perfecto tenemos ayuda tenemos ayuda por tierra David ya no estamos solos en el mundo esto está por solo nunca lo podré haber dicho esto es marcialito es que marcialito está dejando los cojones tío, estaba invencible me ha matado es que veo el tanque y lo quiero esquivar yo creo que lo están de lo salvado es el plan a traición, ¿no? no, Pinky vale, ya Pinky se tiene que ser chica pero bueno ¿quieren dejar de aparecer? putos rayitos de alienígenas venga cuatro ahora cinco tío, qué cerrada de parte esto es peor que marcha ¿qué tal, qué? joder ¡eh! nos han dado una perfecto ¿un láser? no no, uno de estos es que ¿qué pasa? ¿duran un huevo aquí? ¿verdad? no venga, hombre ¿y cómo salía yo de ahí? pregunta, amigo es la guerra definitiva ellos o nosotros es como la película de Independence Day ¡he vuelto! venga, por favor, tío vale joder era difícil esta aquí habríamos gastado 20 euros espera, que todavía no acaba ¿eh? vale mira la de Independence Day ¡he vuelto! esto es clavao a la película de Will Smith clavado clavadito lo había dicho de coña no me sabía esa qué bueno, chaval eso sí nosotros no estamos muriendo de frío los otros como casa vamos ¿cómo hace para que le hagas caso? me voy a hacer nada no, pero me falta ahora viden a ver en Alcinado en Alcinado ahora sí, ¿no? al... mira ley, mira ley le estaban metiendo la sota por el culo jajajajaja bueno que remedio ha estado bien Los creas se han quedado planchado en donde vas, y los otros se han quedado como bueno. Vamos a ver la historieta final, mira, he muerto tú 28 y yo 26, has rescatado aquí un humano, venga, a poner los nombres otra vez. No está la U. DDD. Tú lo que tenías que haber puesto es Paz. Metales. Ahora te dedo, no te preocupes. Orejas para atrás... Cuidado, eh. Está poniendo cara de mala hoste el cabrón, eh. Sí. Mira, mira, tiene cara como de que no pasa nada, pero cuando menos te lo esperes... Ahora lo voy a dejarte poner, ¿vale, niño? Ahora. Ven aquí, ven. Ven aquí, ven aquí. Ha, aquí no sabes cineática... Igual sí, eh. Hay que esperar. No sé, eh. Tú solo quieres comer, a ti te da igual ¿Y el partner? ¿Eh? ¿Y la monetización de Youtube? ¿Qué hacemos? ¿Sí? ¿Qué hacemos? Si no hay dinero, no hay comida Hay que trabajar Tú ya que no sales a ningún sitio Pues mira, saluda a los suscriptores Saluda a los No, están ahí, mira Qué jica eres Has cagado, ¿eh? Hueles a dinero Hueles a mierda ¿No es posible que un gatito tan bonito como tú Te hable tanto Está enfadado, has visto los gustos que no tengo Sí, está cabrón Vale Dice que me da vergüenza, ¿eh? Irmén. 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 Gracias.